¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Gracias. A través de la Viceconsellería de Administraciones Públicas, que es la que lleva todo el tema que tiene que ver con el juego, una maestra de mi colegio, el Prisés Cerecida Villamazo en La Palma, no te enseñan a decir nada determinadas cosas, dejan de ser tú, que nunca nadie nos obliga a perder la libertad. Pues aprovechenlo. Saludamos hoy a los alumnos y alumnas del CIF, pero no son. Una medida que yo sé que a muchos de ustedes no les gustó, a otros no les creamos. Aunque no lo creamos, eso es una alarma del gobierno de Canarias. Que vienen también después los problemas de salud. Va a seguir así todo el día, tranquilo. Educativo de Canarias. Y es este. Es este. Tienen nuestras familias. Que cuando se toman decisiones... Tienen las herramientas para elegir con sensateza. En un entorno que compacinen las propias, se les allegará, entre otras cuestiones, a plantearse cuánto tiempo de ocio pasan al día de tiempo de ocio, sin que interfiera o vaya en detrimento del resto de actividades de su vida. Bueno, ¿qué tal? Oye, ya han saltado todas las alarmas, ¿no? Que tenían que saltar. Quien quiere salir que salga y quien no, se tapa la cara, ¿vale? Voy a empezar por el 10. Buenacerme. ¿Sí? Empiezo por aquí, no lo voy a dar, ¿vale? Yo lo voy a ver con vosotros. ¿Sí? Guau, tenemos todas, ¿eh? Tenemos todos, qué bueno. Hoy es un ejemplo de colaboración entre dos áreas del gobierno para poner en marcha algo que beneficia no solo a los jóvenes de Canarias, sino también a sus padres, a sus madres, que muchas veces nos vemos agobiados cuando somos padres o madres en cómo poder ayudar a nuestros hijos en determinadas cosas. Yo creo que este proyecto va sobre todo de una cosa, y es dar herramientas a nuestros jóvenes para que nunca pierdan la libertad por cosas que les vienen a hacer daño en su crecimiento y en su formación como personas. Yo quiero agradecer a la Consejería de Educación, que dirige Poli Suárez, porque en todo momento hemos tenido colaboración y hemos entendido que esto es un proyecto necesario, la plataforma de juego sostenible, que ya desde hoy pone en marcha esos contenidos para todos los centros canarios, pero que además es necesario que visite todas las islas. Alejar el juego, no solo las apuestas, sino también el poder acceder a un bingo, a un centro de juego, una casa de apuestas, es muy importante. Desde la Consejería, por la parte que nos toca en el tema de juegos, lo hemos hecho a través de recientemente aprobando una norma que prohíbe que esos centros estén cerca de centros educativos, pero fundamentalmente la herramienta está hoy en la red. Y la red tenemos que intentar que quede alejada también de nuestros jóvenes y sobre todo que tengan las herramientas suficientes para poder ser libres para elegir. Eso es muy importante. Y hoy elegir no es elegir estar en eso, sino elegir preservarnos para poder crecer con seguridad, con una salud mental buena y fuerte, y sabiendo que nuestro entorno no puede proporcionarnos cosas tóxicas, sino todo lo contrario, ayuda para ser mejor persona cada día. Sabemos que hay un porcentaje elevadísimo de jóvenes con móvil que tiene acceso a Internet, está por encima del 90%, y eso ya te da acceso a todo lo que quieras. Una vez que tienes Internet, si no tenemos control y no tienes la herramienta para saber que tienes que parar, es muy complicado. La plataforma sí tiene un estudio reciente hecho sobre eso, y ahora la idea es que, en función de la introducción en cada isla, podamos hacerlo específico de Canarias.